Ya estamos acá en una conversación muy amena con Luis Eduardo Meglioli. Bienvenido a Cultura Inquieta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es un gusto. La primera vez que vengo al programa y lo he seguido, lo sigo y me parece siempre muy interesante el aporte que ustedes hacen. Muy conocido, pero para aquellos que no lo conozcan, periodista y organizador de la entrega del premio Micrófono de Oro. Estoy entre la organización, efectivamente, que preside el secretario general del gremio de los locutores, del sindicato de locutores y comunicadores de la provincia, Ismael Ale, y un grupo muy calificado de gente, locutores, la mayoría técnicos, sobre todo locutores y presentadores que están trabajando muchísimo. Estamos desde hace varios meses, porque esto, ¿te imaginas que son muchísimos los ternados, las propuestas que se han hecho? Y es la segunda vez que se realiza, porque la primera fue en el año 2015, ¿no? Por distintas razones y después por la pandemia no se pudo realizar nuevamente y ha crecido casi tres veces más la cantidad de postulados. Ahora son 142 los premios Micrófono y Micrófono de Oro, ¿no? De manera que está la entrega de Micrófono de Oro a la personalidad de la radio más destacada. La primera vez se la entregó a Nina Galván. Y en esta ocasión, además, también hay premios especiales, digamos, hay distinción a personajes relevantes por distintas trayectorias, ¿no? ¿Cuál sería como el trasfondo o lo que se busca con este reconocimiento? Y bueno, lo que se busca es reconocer justamente esto de llegar, que es tan difícil para un comunicador, que llega a la gente, que la gente lo reconoce, que lo ha seguido, que sus programas son exitosos o por lo menos que llegan mucho a la gente. La palabra del comunicador es muy importante, si la gente le cree. Es decir, creo que son virtudes que tienen que ver con el tiempo de trabajo y con la personalidad de cada uno de los profesionales, ¿no? De todas maneras, el jurado es muy diverso. Es decir, no solo viene del ámbito de la comunicación, sino también de la cultura, de instituciones, de lo oficial y de privado. Así que es un jurado muy heterogéneo en ese sentido, que creemos mucho en lo que va a decirnos para que mañana se puedan entregar estos premios. ¿Qué responsabilidad, no? Estar detrás de un micrófono para cualquiera persona que esté detrás de un micrófono. Crear conciencia, que la gente te escucha, te siga, ¿no? Claro, claro. El papel de ustedes, yo he estado en ese lugar también en algún momento y, bueno, puedo estar más allá que ahora escribo y salgo también en radio. Pero es un papel fuerte. Muchas veces, ¿sabes qué dije yo una vez que a chicos, a lo mejor más jóvenes, que no se olviden que el micrófono puede ser un arma, ¿no es cierto? Un arma fuerte porque lo que vos digas pueden creerte más o menos, pero lo más probable es que te crean, ¿no es cierto? Porque lo ha dicho el periodista, porque lo ha dicho el comunicador, el presentador de Cultura Inquieta. Entonces, es delicado. Es delicado. Hay que tener mucho cuidado. Y, bueno, eso cuando se tienen esas condiciones, digamos así, termina siendo elegido en este caso, o termina siendo elegido primero por la gente, más que por el jurado. Claro, porque es un reconocer que la gente te está siguiendo, que te está escuchando. Que te está siguiendo, que te está escuchando, que te menciona en alguna, como referente, ¿no es cierto? En conversaciones o cuando tiene que opinar. Es muy lindo, es encantador el trabajo de un presentador, de un comunicador, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta la responsabilidad. Hoy han cambiado mucho las cosas, ¿no es cierto? El lenguaje no es el mismo. No solo que no es el mismo y está justificado porque todo evoluciona, sino que por ahí, bueno, las palabras mal sonantes, por no decir malas palabras que ya dijo Fontana Rosa que no existen, pero se usan más, menos. A mí no me parece mal porque, bueno, hay que ir ajustándose a los tiempos. Pero son épocas y la gente lo toma como ya algunos, los que son mayores, se van acostumbrando y los nuevos les interesa o no. Pero sobre todo el mensaje que da el comunicador es muy importante. Y en esta noche te cuento que se llama, repito, la noche del micrófono y del micrófono de oro. La noche de gala. Los premios, sí. Premio, micrófono y micrófono de oro a la noche de gala. Es una gran noche de gala en el Teatro Municipal. Un teatro que vos sabés que se llamó Stornel antes, que es del año 1942. De manera que se asocian con la historia arraigada en San Juan. Exactamente. Fíjate qué lindo esto. Porque, por ejemplo, mañana va a haber un pequeño fragmento de a lo mejor de 4 o 5 minutos donde vamos a recordar el radioteatro. Que fue clave en la radio sanjuanina, ¿no es cierto? A partir del LV1 y del LV5, que fueron las primeras emisoras, en 1925 nació LV5, en 1930 nació Colón. Y inmediatamente, ya había comenzado en Buenos Aires, acá fue pionera prácticamente en la radio. En el interior del país, las dos radios. Y fueron compañías, como le decían antes, de radioteatro, que se metían en la gente, que reunían a la familia. Esos radioteatros provocaban que la gente se reuniera delante del aparatito de radio. Muy lindo, muy interesante desde el punto de vista social, desde el punto de vista de lo que era la vida familiar en aquellos años. Y vamos a tener un video donde vamos a contar esa historia con los nombres de la mayoría de las obras de aquella época, ¿no? Gaucho José Dolores, qué sé yo, la difunta Correa, Viuda, Fiera y Avivata, Busca, Soltero con Plata. Esa fue una de las obras así humorísticas que tuvo mucho éxito. Es con Oscar Donaire como gran referente, digamos, ya fallecido del radioteatro. Fue director de varios elencos, pero con muchos nombres más. Hay, por suerte, todavía algunos sobrevivientes, como Miguel Ángel Avellá, que van a estar presentes. De aquellos tours también por la provincia. Porque no solo era escuchar la radio, sino que el fin de semana, vos, depende de dónde vivías, un fin de semana estaban en Calingastro, otro en Causete, otro en Raus, otro en el propio centro, y vos podías ver, ¿no es cierto?, esos personajes y esa obra que seguías por la radio. Qué bueno que este evento va a asociar esta parte de la historia del sanjuanino junto al reconocimiento actual. Claro, es bueno porque si vos lo dejas pasar, queda un hueco ahí en la historia de la radio. Si bien estamos hablando de entrega de premios a gente actual, también hay fallecidos a los que se les va a reconocer post-mortem, también, bueno, el papel que han tenido en la radio. Porque, como te digo, es la segunda vez que se entrega. Y la primera vez fueron apenas 25, porque, bueno, no se tuvo el suficiente tiempo. Quizá en esta, esta es un poco que se pone el equilibrio a la cantidad de gente, a los años, y el año que viene, bueno, se seguirá, pero ya con los personajes de más actualidad, de los que están vigentes en este momento. Además, habla muy bien de ustedes en la organización, porque, o sea, han hecho mucho más amplio en este año la llegada a todos los que trabajan. Sí, sí, yo creo que hay jóvenes, hay no tan jóvenes, así que es lindo, ¿no es cierto? Hay muchos candidatos que a lo mejor algunos no superan los 30, o sí, distintas edades, por supuesto, pero que hacen que van a estimular, yo creo, mucho a los trabajadores de esta profesión. Y los que no ganen, bueno, sepan que han sido postulados y que ya es un gran paso para el futuro, ¿no es cierto? La verdad que sí, reconocerte ya en los medios sanjuaninos de esta manera, ya es un paso muy grande. Sí, yo creo que va a estar inicialmente muy lindo, va a haber alguna actuación musical también, y sobre todo, te digo, el trabajo que se ha realizado para no escaparle, ¿no es cierto?, a los candidatos, a quienes son los referentes o las ternas, ha sido muy grande, ¿no?, y muy serio, además. Bueno. Esto, como siempre digo, en el marco del trabajo del Sindicato de Locutores y Comunicadores de San Juan. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. No, muchísimas gracias. Toda la buena vibra, que salga todo bien en esta gala fabulosa, que es de todos los sanjuaninos. De todos los sanjuaninos. Y los felicito por el programa, la verdad que es la primera vez que vengo, y es un aporte muy importante a la cultura de San Juan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, que salga todo lindo. Gracias. En esta noche de gala que van a tener los sanjuaninos y todos los comunicadores sociales. Gracias.